¡Suscríbete al canal! Como bien lo dices, aquí en Washington, dando seguimiento precisamente a este despliegue masivo que pretende el presidente Donald Trump poner a lo largo y ancho de 2.000 kilómetros en la porosa frontera entre México y Estados Unidos, Sofía. Gonzalo, tenemos entendido que California no se ha pronunciado al respecto, ¿todavía se mantiene en silencio? Todavía se mantiene en silencio. Recordemos que California también, hay que ver todo el juego político que existe en eso. California es un estado básicamente demócrata y aborrece todo lo que el presidente Donald Trump está diciendo, desde su gobernador hasta el fiscal general. Recordemos que California también mantiene una fuerte presencia de latinos y ellos precisamente están en posiciones de decisiones, de toma de decisiones, y también representan un gran segmento de la población. California, todo lo que dice el presidente Donald Trump, desde Ciudades Santuario, acuérdate, hasta precisamente el despliegue de militares en la frontera, es California, lo ve con mucho, con mucha pausa, con mucha duda, piensa que hay una decisión política más que seguridad nacional, como lo ha argumentado el presidente Donald Trump. Así es que California sería el último aliado del presidente Donald Trump en su lucha por, número uno, una frontera en donde la Guardia Nacional esté fuertemente presente y, segundo, un muro que, según el presidente, pueda contener la inmigración ilegal. Gonzalo, si California se pronuncia y decide no seguir el mandato de Trump, existe el estatuto conocido como título 10, que prevé que la Guardia Nacional pase a control del presidente. ¿Será que se produzca esto? Bueno, conociendo al presidente Trump, todo es posible, ¿no? Recordemos el presidente también, a diferencia de otros presidentes que han mantenido un historial de conducta o de decisiones presidenciales bastante predecibles, el presidente Trump no es así. En California, efectivamente, la Guardia Nacional pertenece a los estados, por eso se llama Estados Unidos, cada estado no le gusta que el gobierno federal intervenga, al contrario, cada estado le gusta tener sus propias decisiones, la Guardia Nacional pertenece al estado de California. En caso de que no, en lo personal, no veo que el título 10 se aplique como argumento legal, lo tiene, el presidente tiene todo el derecho, sin embargo, no veo que se aplique porque también el presidente necesita el voto de California para reelegirse. El mandatario ya ha expresado que desea reelegirse y, si el mandatario lo hace, sería un punto en su contra para su próxima reelección. Otro tema que se discute es si los funcionarios de la Guardia Nacional estarán armados. ¿Qué significaría para los mexicanos que sí estén? Porque, ¿cuál sería el trabajo que pueden realizar los soldados si no están armados? Claro, ¿sabes? Ese es un tema bastante polémico acá. Se habla de que van a estar armados o de que no van a estar armados. El presidente ha dicho, o la Casa Blanca más bien, ha dicho de que van a estar armados, sin embargo, no van a hacer uso de las armas. Es solamente como un disuasivo. Las armas de grueso calibre que utiliza la Guardia Nacional contra los salveques que utilizan los inmigrantes que vienen llegando de México o de Centroamérica. Obviamente es un disuasivo. No en ningún momento se pretende, según la Casa Blanca, disparar contra estas personas. Además, también hay que aclarar de que hay tanto cárteles de la droga como inmigrantes, familias que vienen huyendo de la violencia. El presidente quiere utilizar todo lo que es la parte de armamento en sí contra los cárteles de la droga, incluso contemplando precisamente la pena de muerte para estos grandes traficantes. Sin embargo, para los inmigrantes sería solamente disuasorio. Claro, nada más poco agradable para un inmigrante llegar a la frontera y ver a la Guardia Nacional fuertemente armada. Obviamente es un gran disuasorio. De manera que hay que aclarar que estas armas no se utilizarán contra los inmigrantes. Y de hecho, también, muy importante, en ningún momento la Guardia Nacional actuará contra los inmigrantes. Lo que ellos van a dar es asistencia a la patrulla fronteriza. Eso hay que aclarar. Entonces, ¿sí se va a actuar contra los traficantes? Contra los traficantes, sí. Contra los traficantes ellos sí van a actuar directamente, pero contra los inmigrantes no. Ellos estarán, si se quiere, dando apoyo, pero en ningún momento estarán. De acuerdo a lo que dijo la Casa Blanca y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha dicho que no en ningún momento va a tener un acceso. La Guardia Nacional va a tener contacto físico con los inmigrantes. Y que, ¿cuáles son las palabras de los miembros de la Guardia Nacional? ¿Cómo han respondido? Fíjate, es interesante. La Guardia Nacional ha dicho de que, número uno, ellos están de acuerdo en que hay un problema en la frontera. De que hay un problema que se tiene que resolver. Número dos, están de acuerdo en que tiene que haber más vigilancia. Y número tres, no están de acuerdo, sin embargo, en que la Guardia, en que sean ellos quienes están, quienes deban estar en la frontera. Para eso hay una patrulla fronteriza, para eso existe una Secretaría de Seguridad Nacional que pueda, precisamente, con los recursos, porque tiene recursos, con los recursos a su favor, que pueda vigilar, que pueda garantizar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero la Guardia Nacional no está de acuerdo en que esa es la función de ellos. Bueno, esta no es la primera vez que un mandatario toma esta medida. ¿Qué tan efectiva fue anteriormente? Y, ¿cómo fue tomada por los Estados fronterizos y México y los miembros de la Guardia Nacional cuando los otros presidentes decidieron mandar a los soldados a la frontera con México? Claro, no sé si me escuchas, sí, perdí el contacto un momento. Sí. Porque, me decías de que, ¿cómo han tomado en las anteriores ocasiones, no? ¿Cómo han rechazado? Correcto, sí, ¿cómo lo han tomado los funcionarios de la Guardia Nacional, los Estados que son frontera con México, en las otras ocasiones que los mandatarios han enviado a los soldados a la frontera con México? Claro. Bueno, ellos lo toman precisamente por ser un mandato del Presidenta, pues ellos prácticamente se ponen a disposición del Presidente. Pero, en realidad, no les gusta actuar de esta forma porque ellos, la Guardia Nacional, prácticamente se utiliza en emergencias. Aunque son Estados, y es la Guardia Nacional solamente de los Estados que lindan con México, aunque son Estados que están precisamente haciendo frontera con México, no les agrada participar porque, en realidad, no es para ellos una emergencia que se esté dando. Ellos actúan en casos de desastres naturales, básicamente, en casos de terrorismo, si se quiere. Pero, en lo que es inmigración, no tienen las herramientas necesarias, muchas veces no saben cómo conducirse, ellos están preparados a enfrentar otro tipo de emergencias, y no situaciones en donde incluso es una crisis humanitaria que vienen estas personas de otros países, ellos no saben muchas veces o no tienen las herramientas necesarias para actuar de acuerdo al protocolo para actuar con estas personas, Sofía. ¿Y qué tan efectivo había sido esta decisión, digamos, tomada por Obama anteriormente? La decisión, sí, porque tiene toda la razón tanto. El presidente Barack Obama, incluso el expresidente George Bush en su momento, pusieron a la Guardia Nacional en su momento en la frontera. Fue relativamente efectiva, no obtuvo los frutos requeridos, los frutos que se pensaba, por eso fue algo temporal. Recordemos que, como te digo, la Guardia Nacional tiene otras prioridades y en este caso es un poco confusa también su labor, porque está la patrulla fronteriza y luego está la Guardia Nacional. ¿Hasta qué punto la Guardia Nacional puede ejercer una serie o puede adoptar una serie de mecanismos que en algún momento podría ser más bien el caso de la Guardia Fronteriza? Ahí es donde viene el problema. Así es que no ha sido tan efectivo como se ha pensado, Sofía. Gonzalo, una última pregunta, ya antes de terminar, el ímpetu de Trump por construir el muro y enviar la Guardia Nacional ha provocado un alza en las tensiones con el gobierno mexicano, que se han visto afectadas sus relaciones. Sí, 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 completamente, completamente afectadas. Como nunca antes, las relaciones entre México y Estados Unidos han estado tan tensas, Sofía. Obviamente, en este momento están en un punto de congelación, o sea, están completamente congeladas. El presidente, incluso Peña Nieto, haciendo un llamado al presidente Donald Trump, que esta semana estará precisamente en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, hablando precisamente con homólogos de Latinoamérica, entre ellos el presidente Peña Nieto de México. La relación llega a un momento bastante crítico. México, recordemos que como país soberano, que ha visto en carne propia cómo ha perdido sus estados fronterizos. Esto fíjate qué curioso, los estados fronterizos de Estados Unidos eran estados de México, que perdió precisamente en la guerra México estadounidense. De manera que por eso hay tanta presencia mexicana, tanta presencia de hispanos. Entonces México, este es un tema bastante, bastante delicado con México. México como país soberano, obviamente no le gusta, no ve nada positivo el hecho de que un presidente trata de imponerle construcciones de muro, trata de dictarles cómo debe hacerse, trata de decirles que ellos deben de pagar ese muro. Así es que México ha mantenido, si se quiere, una relación diplomática, mientras que el presidente Trump ha sido más bombástico. Ha enviado misiles verbales, si se quiere, al presidente de México, lo que ha caído muy mal en toda la cúpula de poder del gobierno mexicano. Que si bien es cierto, están de acuerdo en que tiene que hacerse algo con los cárteles de la droga y la violencia que golpea los pueblos fronterizos. También es cierto, ellos dicen que se debe de guardar un respeto por la soberanía de México. Y la mejor forma, de acuerdo al gobierno de México, es precisamente el diálogo y la diplomacia, no la imposición y el militarismo. Correcto, Gustavo. Muchísimas gracias. Vamos a... Gonzalo, disculpa. Vamos a estar atentos de lo que suceda en Estados Unidos con este tema. Muchísimas gracias. A la orden siempre, Sofía, un placer.